aquí seguimos en jerez al día en este martes 28 de marzo de 2023 la razón es el título del nuevo single de kiko y sara este grupo musical formado por estos dos hermanos gaditanos que han estado junto a mi compañero robert pazo precisamente siguiendo los pasos de kiko y sara como anticipo de cara a ese nuevo proyecto musical vamos a ver precisamente nuestro compañero robert pazo y la furia que se anida en tu interior malestar inunda a tus sentidos estar con él fue tu única ilusión a veces en la vida se pasa mal deseos y sentimientos sin controlar tu lugar lo intentaría olvidar el tiempo calmará el dolor ese dolor niña piensa piensa en ti vale mucho piensa en ti 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 niña niña Niña, abre los ojos sin temor, piensa, solo piensa, piensa que eres joven para dar tu amor, piensa en ti, vale mucho, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti. Bien amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta un lugar que a mí ya saben todos ustedes particularmente me encanta, estamos en la avenida Caballero Bonal, nos ubicamos en Bretón Arte y Espacio, este es un rincón, como siempre digo, abierto a la cultura y hablando de cultura, bueno pues uno de los sistemas que más se mueven, por supuestísimo, es la música, la música y el arte. De música y arte vamos a hablar durante los próximos minutos con un dúo que, bueno, a mí particularmente me llegan al alma y al corazón porque es que yo musicalmente hablando precisamente los vi nacer, llevan como Kiko y Sara desde hace 17 años y si hacemos las cuentas, artísticamente 23, si le sumamos los años que comenzó Kiko en los caños. Comienzan, y valga la redundancia, su gira, su nueva gira el próximo sábado en Jerez de la Frontera, promocionando el disco o su último sencillo La Razón. ¿Qué razón tenían ellos cuando comenzaban en el mundo de la música con los caños y ya preveían que iban a tener un largo futuro? De hecho, vamos a hablar con ellos de su futuro, de su presente y de su pasado. Para mí es un placer convertir en protagonistas del programa de Robert a los grandes Kiko y Sara. Muy buenas. Qué buena entrada, ¿eh? Madre mía. Qué buena entrada. ¿Habéis visto el seguillo que yo he cogido? Qué maravilla. Sí, 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 le he hecho de corrido. Pero un momento, sin preparar nada. Nada, nada, natural, natural. Como la vida misma. Oye, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy contentos, muy felices de estar en Tierra Jerezana, aleito de casa, viendo vivos amigos, recordando muchas cosas. Muy feliz, muy feliz, la verdad. Bueno, vamos a hablar luego de la gira, ¿no? Pero a lo que tú acabas de hacer referencia, Kiko, ¿qué supone para vosotros comenzar una gira a nivel nacional, de momento, y hacerlo en Jerez de la Frontera? Hombre, para nosotros es maravilloso. Al final, todo lo que sea girar, para nosotros es primordial, porque además es donde más nos sentimos a gusto, que es los directos. Es donde realmente tú vendes el producto, ¿no? Es donde realmente tienes ese contacto con los fans, donde ves las caras de la gente, donde ves la reacción del público ante las canciones. Bien, feliz, feliz de poder hacer una gira más, de arrancar en una tierra tan importante y significativa para nosotros, como es Jerez de la Frontera, y si Dios quiere, pues estaremos todo el año por todo el país y muy feliz, muy feliz, porque al final tocar en directo es sinónimo de alegría. Pues sí, ojo, tocar en directo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Kiko, es sinónimo de alegría. Y después de haber pasado una pandemia como la que hemos tenido, que ha hecho mucho daño, como yo decía anteriormente, al sistema cultural, y dentro del cultural, evidentemente, el artístico y el musical. Pero, como vosotros renacéis como el ave fénix, aquí están de nuevo. Siempre. Fíjate, me ha llamado poderosamente la atención cuando me habéis dicho, oye, se pusieron las entradas a la venta de este concierto, de esta gira, primer concierto en Jerez, y en 0,2 se venden del tirón 300 entradas. ¿Eso qué significa, Sara? Pues eso es un honor, un placer, y es algo que realmente a nosotros nos sorprende, porque date cuenta que ya de por sí hoy en día que la cultura y la música está un poco castigada, a la gente le cuesta trabajo comprar entradas, pagar para ver un concierto, eso es muy complicado. Cuando veis que el público responde así, para nosotros es a media una alegría enorme y por partes iguales una responsabilidad enorme. ¿También? Exacto, porque nosotros queremos dar, siempre damos lo mejor de nosotros, pero claro, existe el extra de que han pagado para verte. Eso es. Entonces tienes que estar al mil por mil. Sí, es algo, pero muy bonito. Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, Kiko y Sara, breve historia o memoria de lo que es vuestra carrera musical, que empezasteis muy jovencitos. Bueno, Kiko siendo prácticamente un niño. Sí. Y además... Sigo siendo un niño. También. De aquí, en el carnet dice otra cosa. Ahora es un hombrecito. Ya es un hombrecito, al que hemos visto crecer todos. Sí. Pero a mí me ha dado, Kiko, cierta nostalgia cuando nos hemos encontrado por los pasillos de esta cadena donde crees televisión y nos hemos visto, nos hemos fundido un abrazo porque digo, Dios mío, tan grande no era el Kiko. Que maneja a mí ya la altura de un dedo. Es que ten en cuenta, mira, yo cuando piso Onda Jerez la primera vez, tenía 12 años, 13 años. Era un niño. Todavía no me afeitaba, no tenía barba. O sea, era un niño. Era un niño. Al final, cuando arrancamos con los caños, pues tenía 14, 15 años. Y después, pues uno va creciendo, pega el estirón. Pues dicen que uno deja de crecer hasta los 21 años, por lo menos, ¿no? Yo a los 15. A los 15 me quedaría. Yo también. Sara, nosotros estamos cortados por el mismo patrón. Nosotros, bueno, pero los mejores perfumes vienen en tarros pequeños. Totalmente. Y la gente chica, el corazón se nos sale. Más grande todavía. Y sí, al final nos habéis visto crecer. Pero sí es verdad que, claro, al final, cuando pasan muchos años, varios años sin vernos y de repente veas, hostia, pues al final se nota la edad. Pero también se nota cuando ves a un niño y ves ya a una persona adulta, ¿no? Al final se nota. Lo que más me gusta de todo esto, Kiko, es que yo os vine a hacer, bueno, os vine a hacer con la comparsa de niños, guati guati, cuando empezasteis los caños y tal. Pero lo que más me enorgullece es saber dónde habéis llegado, ojo, y dónde estáis, y dónde todavía vais a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, por cierto, un saludo a Ramón, vuestro papá. Mi padre es Juan Ramón. Juan Ramón. Que estoy muy en contacto con él por la realidad. Sí, mi padre habla más con los fans que nosotros mismos. Increíble. No sé cómo lo hace. O sea, él se siente muy orgulloso de su hijo y le encanta involucrarse. Es un Peter Pan, es un Peter Pan para eso. Totalmente, sí, pero siempre que me habla, Robert tal, me tiene un cariño, y yo a él, es tremendo. Mi padre es muy buena gente, muy buena persona, aparte se hace querer, por su forma de ser, es muy abierto, es muy buena gente. Totalmente, porque además como que me recuerda mucho a aquella época, a la que estamos haciendo referencia. Bueno, yo recuerdo aún cuando iba Kiko por guati guati, así empezando con los caños, tal, la primera. Y Sara iba acompañando a Kiko con el papá, y Sara era una pulgada. Pues imagínate. Una nana, una nana. Imagínate. Así me quedé, la misma Artura. Bueno, pues no pasa nada, somos grandes, ¿eh? Pues ahí va la siguiente cuestión. Sara. Cuéntame. ¿Quién te iba a decir a ti en esos momentos que ibas a llegar a ser lo que eres musicalmente hablando y como artista en estos días, cuando tú a lo mejor ni se te pasaba por la imaginación? Nada. Pues la verdad es que fue algo totalmente inesperado, porque Kiko, que comenzó con los carnavales, después ya empezó con, como has comentado, aquí en Los Caños y demás, yo por igual empecé también en el carnaval, aparte de que bailaba flamenco. De una manera u otra, en mi casa siempre sabía violarte y siempre hemos estado encima de un escenario, ya sea cantando o bailando. Y claro, pues después de los carnavales, mi hermano con Ismael Moya, que es un gran amigo y compositor nuestro, quisieron grabarme una maqueta, ya Kiko estaba terminando la época de Los Caños. Bueno, ya te digo, yo grabé una maqueta, pues bueno, pues por grabar. ¿Como Sara? Claro, pues como Sara, pero así a modo... A ver qué pasa. Y Kiko tuvo la idea de grabar una canción conmigo, a modo colaboración, bueno, voy a ayudar a mi hermana. Y esa canción llegó a manos de una multinacional. ¿Qué canción fue? Y sentirte lo que está, exacto. ¿Va dentro del primer disco de Kiko Sara? Y esa canción hizo que una compañía enorme se fijara en nosotros y quisiera, pues mostrarnos un primer contrato discográfico, ¿no? Y yo, imagínate, yo iba con Kiko, yo era una fan más. Yo me montaba en los autobuses y me iba a Madrid a verlo de promoción y... Era una aventura, una aventura. Y era la famosilla del instituto, ¿sabes? Porque era la hermana de Kiko. Se aprovechaba eso. Claro. Pero para todo, para el higuito. Para todo, para todo, pero también me buscaban para conocer a Kiko, o sea... Ah, también. Hombre, claro, se juntaban, se pegaban a mí porque querían conocer a Kiko. Y claro, tras el éxito de ese tema, de tu colaboración para con Kiko, ¿cómo surge la idea de decir, oye, esto que ha tenido tanto éxito, hay que explotarlo? Hay que hacer algo. Fue automático, o sea, al final cuando llega ese contrato discográfico, esa oferta, nos ofertan, una oferta de cinco años, ¿no?, de hacer un dúo, automáticamente vemos el... Cogemos la sarte por el mango y empezamos a componer canciones, empezamos a elaborar el primer disco. A componer, a componer, hicimos una serie de canciones muy buenas que formaron el primer disco de Kiko y Sara. Nosotros lo vimos claro. O sea, desde el primer momento que nos hicieron la oferta, nos motivamos y nos venimos arriba, rápido. O sea, al final lo vimos claro porque además recuerdo que cuando Kiko y Sara arrancaban, no había ningún dúo en el panorama musical español, no había ningún dúo con nuestro estilo. Al final está Camela, pero por darte un ejemplo, Camela tiene otro estilo. Exacto. Otro, un poco más teno, un poco más electrónico, un poco más... Y nosotros pues tirábamos un poco del pop rock andaluz, ¿no? Y no había nadie como Kiko y Sara. Y vimos un hueco en el mercado nacional español, en el musical, que al final quisimos aprovechar y lo hicimos. Yo creo que el éxito vino además por varios motivos. O sea, primero porque en esos momentos, en el panorama musical español, no había ningún dúo que se tratase de un chico y una chica. Luego, vuestro estilo musical, tampoco. Y además, para más sin rit, hermanos. Y que Kiko también arrastraba un público ya. No, pero claro, es que Kiko tenía sus fans ya, claro, claro. Exacto, pero ese era nuestro miedo realmente. Porque es cierto que Kiko tenía un público que arrastraba, pero no eran los caños. O sea, era un proyecto totalmente nuevo. Distinto. Exacto, y con su hermana, ¿cómo se lo va a tomar la gente? ¿Le va a gustar la hermana? ¿Cómo canta? ¿No canta? Porque ya conocemos a Kiko. Pero si es verdad que desde el primer concierto que hicimos, creo que fue en la línea de la concesión, en Guadiaro. ¿En Setenil? No, no, fue en Guadiaro, en la costa, cerquita de... Recuerdo perfectamente la primera actuación y yo ya veía a la gente, yo veía que algo se estaba formando. Bueno, después justamente de ese concierto hicimos el DVD, que fue un formato, una edición especial, que sacaron solamente 20.000 copias. Pues eso me acuerdo yo perfectamente. Exacto, que fue mi primer concierto, se llamaba, como Kiko y Sara. Se agotó, directamente se agotó. Y aparte de que... 20.000 copias, y se agotaron rápido. Sí, porque al final sacamos 20.000 solamente porque no era un disco en sí que se puede vender todas las copias que sean, al final era una edición limitada. Ni tampoco sabíamos dónde iba a llegar, porque era recién empezando el proyecto. Claro. Si es verdad que, como dice Kiko, lo vimos claro y teníamos el enfoque puesto, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. A lo primero estábamos un poco abrumados, la verdad. Estábamos un poquito... ¿Qué ha pasado? Como que esto se nos va de las manos. O sea, esto no es lo que esperábamos. A mí me cogió de sopetón, ella arrancaba su primer proyecto, entonces ya estaba como cuando vas a la Guacheri por primera vez. No, no, ella estaba flipando. Y te quiere tirar todo. Claro, claro. Ella estaba en un todo. Y claro, yo no, yo me asusté un poquito porque yo decía, madre mía, salgo de un proyecto que ha sido un éxito, y ahora estoy arrancando otro nuevo y otra vez me está llegando el éxito, me cogió un poco de sopetón, ¿sabes? Ya no hay tiempo, ya no hay marcha atrás, los minutos corren y no estás. Ya no hay vida, ya no hay sueños, solo heridas en mi recuerdo. No te esfuerces, todo se perdió. No te guardo rencor, te guardo pena. Y aunque aflites mi condena, no hay mal que por bien no venga. No mirar hacia atrás, no pararé otra vez en el camino, no perderé más tiempo contigo. He aprendido a no soñar. No mirar hacia atrás, solo mejor que mal acompañado, no gastaré más saldo contigo. He aprendido a no soñar. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte y no te quiero ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte y no te quiero ver. Que te vaya bien. Pues ahí los tienen Kiko y Sara Gaviño desde la Tacita de Plata hablando con nuestro compañero Robert Pazo aparte de toda la trayectoria musical especialmente de Kiko ya han visto también ahí sus comienzos Kiko y Sara Gaviño de Cádiz como de Cádiz es también nuestra protagonista estuvo con nosotros la semana pasada y seguimos hablando con ella Carolina María Pozo ¿Qué tal? Muy buenos días Que estabas ahí muy pendiente de tus paisanos gaditanos Sí, a mí me gusta mucho Kiko y Sara Bueno, ella es responsable de educación, empleo y voluntariado de Autismo Cádiz porque en esa labor que hacemos desde Onda Jerez de poner en valor esa faceta del voluntariado tenemos que hablar de Autismo Cádiz y de ese trabajo que es incesante, Carolina Sí, porque realmente la labor de voluntariado al final se ve poco no es que esté poco remunerado si es que no están remunerados y sobre todo en nuestro ámbito hombre, tiene que ser personas que por lo menos tengan un mínimo de formación en Autismo para poder trabajar bien con ellas en los diferentes servicios que necesitamos voluntariado Claro, sobre todo te traemos para hablar de ello aunque podamos hacer referencia a todas las campañas que ponéis en marcha desde la Asociación de Autismo en Cádiz cuando se habla del voluntariado cuando imagínate que alguien nos está viendo que dice yo quiero echar una mano el problema es que tiene que ser algo muy específico no puede ser cualquiera Sí, exacto nosotros sobre todo necesitamos voluntarios en el centro escolar del chico preparamos ahora normalmente como lo estamos haciendo no hacemos una entrevista con el voluntario le indicamos pauta una mínima formación para poder trabajar con el chico y trabajarían apoyo escolar dentro del aula eso es lo que haría la función de voluntariado también tenemos otra opción de trabajar con el servicio de ocio que los fines de semana se va con los chicos para ayudar a las chicas que llevan el servicio de ocio para estar con ellos van a la playa van a la bolera van al cine un poco de ayuda en ese sentido Vale ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis voluntarios? ¿Estáis ahora mismo bien? Hombre, por tu cara por tu cara no siempre es necesario que echen una mano Hombre, al final siempre hace falta voluntarios es verdad que gracias a Dios tengo un número considerable de voluntarios y voluntarias tengo 47, 48 voluntarios y voluntarias es verdad que más voluntarias que voluntarias ¿Por qué? No lo sé es verdad que puedo tener No hay ninguna razón ¿no? No hay 45 chicas y quizás dos chicos o tres chicos Espérate no es la mayoría es que casi todas son chicas Sí Oye, me llama muchísimo la atención A mí también es verdad que la mayoría de porque cuando nosotros tenemos la página web en lo que ellos rellenan un formulario rellenan su perfil y se me envía a mí directamente casi todos todos son chicas es verdad que el otro día tuve la solicitud de un chico un chico de Sanlúcar pero generalmente son todos chicas ¿Por qué? Es que no me entra en la cabeza ¿Por qué? No lo sé quizás a lo mejor las mujeres tienen más ese sentimiento de ayudar no lo sé Esa sensibilidad ¿no? A lo mejor Puede ser Puede ser que tengan más necesidad a lo mejor de que se ven que no están haciendo nada pues voy a ayudar Puede ser Es verdad que el 90% son chicas Me decías que eran sobre todo los destinatarios de esa ayuda del voluntario son prácticamente en un centro me decías ¿no? Sí En un centro escolar en un aula específica o en el aula ordinaria El servicio más grande que necesitamos voluntarios es en educación ¿Por qué? ¿De cuántas personas estamos hablando que necesitan esa colaboración del voluntariado? Ahora mismo me harían falta cinco o seis en diferentes localidades de Cádiz en Sanlúcar en Chiclana en Barbate En Barbate también Sí Es verdad que en la zona de la bahía que está más sensibilizado pues parece que sí hay más voluntarios pero la zona de Sierra es más complicado Bueno, pues Barbate que es más o menos Barbate está más o menos por aquí en medio Cuesta, cuesta He intentado hacer una campaña pero no sale no sale ninguno Y es verdad que hay un chico allí que necesita voluntarios allí en el centro escolar Ajá Es complicado ¿no? Sobre todo porque imagino que tú como responsable del voluntariado quieres que todo el mundo tenga ese apoyo ¿no? Porque al final lo que necesitan es esa labor de apoyo Hombre, todo el mundo no O sea, nosotros cuando una familia nos solicita este servicio nosotros vamos al colegio vemos al chico hablamos con el tutor con la tutora con el director del colegio y si vemos que necesita esa función una persona que esté para él de forma voluntaria se le proporciona o sea, siempre si el chico lo necesita porque ten en cuenta que al final un voluntario en el aula finalmente hace una labor de petis una labor que hay chicos que hay que fomentar más la inclusión con el clase con el compañero y ese voluntario muchas veces nos ayuda a eso ayuda a que el chico vaya avanzando pero un chico lo necesite si un chico consideramos que no lo necesita no se le proporciona ¿Cómo es el día a día de un voluntario en vuestra asociación? Pues prácticamente igual que una persona que trabaja ¿Igual? Sí porque al final va al centro hace su labor está trabajando está con el chico está también en sintonía tanto con el tutor con la directora con nosotros con la orientadora porque al final el voluntario que está allí trabaja con un chico con autismo entonces es inevitable porque tenga totalmente coordinación pues con nosotros cualquier problema que haya con la orientadora en función de cómo va avanzando el chico o la chica Y podríamos explicarnos o hacer de una forma gráfica ¿Cómo se le apoya a una persona que lo necesita a un autista? ¿Cómo lo hace el voluntario? ¿Qué hace? ¿Cuál es su labor específica? Pues sobre todo dentro del aula es dirigirlo hacia el objetivo de la actividad muchas veces dependiendo del perfil del chico o la chica se necesita más se necesita menos también el perfil del voluntario es ayudar al tutor a que pueda atender a él teniendo en cuenta que muchas veces el desbordamiento de la clase impide que pueda el tutor atender durante X horas o adivinadamente al chico en el aula entonces el voluntario sobre todo ayuda a eso a que el tutor pueda llevar la clase de una manera más amena que pueda centrarse en todos los chicos que necesitan ayuda y los chicos que no que pueda abarcarlo todo Evidentemente supongo que el grado de satisfacción que alcanza un voluntario cuando ve resultados eso será tan satisfactorio que es lo que realmente es el leitmotiv lo que le hace le empuja a estar ahí Sí al final el voluntario tiene feeling al final con el chico o la chica entonces establecen una conexión que el verlo progresar el verlo que gracias a él o a ella está creciendo de forma autónoma o cognitiva o todas las habilidades que puede desarrollar es muy satisfactorio yo he sido voluntaria he sido voluntaria y la labor de ir de ayudar de poder aportar ¿cómo fue tu primer día? ¿lo recuerdas? Sí fue nervioso estaba yo muy nerviosa no sé lo que me va a contar ¿qué la tenías? porque tú eres jovencita pero bueno ¿qué la tenías? bueno, jovencita bueno, a ver con respecto a mí muy jovencita claro ya no lo sé pero supongo que cuando empezaste como voluntaria serías bueno, a ver yo soy voluntaria toda la vida en Autismo Cádiz fui poquito tiempo hace un poquillo tiempo también pero voluntaria toda la vida realmente porque al final si llevo mucho tiempo trabajando con gente con discapacidad y al principio pues se empieza como voluntario y ya más adelante se hace de otra manera pero al final muy nerviosa pero claro porque tú tienes unos conocimientos previos pero todo en la teoría y ese primer día en el que estás con alguien que necesita tu ayuda ¿cómo es? pues fue muy natural porque yo pensé que me iba a llamar mal la atención porque era muy pequeña tendría 22, 23 años y la primera vez que me llamaron para hacer voluntariado era un chico con discapacidad física y la verdad es que fue impactante pero la primera pero fue todo muy natural muy natural te adaptaste ¿no? sí yo creo que más que me adaptarme lo vi todo como muy usual muy vale sí tiene discapacidad física pero bueno no creo que tenga ninguna forma distinta de hacer esto tal cual lo vi todo muy no fácil porque no es fácil pero no me impactó o sea la forma de trabajar con él yo conozco mucha gente incluso mi madre me decía ¿y no te da pena? no para nada si es que no se merecen que ellos le demos pena al contrario ellos no deben infundir pena totalmente al contrario ellos pueden hacer lo mismo que nosotros y tenemos que tratarlo igual para que se sientan igual y puedan desarrollar su vida lo mejor que puedan claro porque ese primer día tiene que ser como muy impactante en el sentido de he nacido para esto para echar una mano para ser voluntario o para dedicarme a ayudar a personas que lo necesitan o todo lo contrario yo no sirvo para esto hombre puede haber porque ¿te has encontrado algún caso? Carolina yo no pero puede haber de que lleguen allí y digan mira pues que yo por mucho que yo quiera es que no puedo claro hombre es entendible claro que es entendible al final para poder trabajar con ellos tienes que saber trabajar con ellos porque yo no quiero como te he comentado la sobreprotección es que no puede el ayudo no al revés hay que potenciar lo contrario entonces si tú es que no puedes de verdad pues bueno también desde la asociación podemos darle un poquito de asesoramiento formación sigue diciendo que no evidentemente un voluntario no se puede obligar y que estamos hablando de algo absolutamente vocacional sí sí al final es verdad que cuando llega un voluntario de la asociación o una voluntaria no me dice oye yo quiero ir aquí yo quiero ir allí es verdad que yo contacto con él o con ella estamos hablando mira que es su perfil tal pues mira pues yo puedo todos los días porque si no puedo entre semana pues no puedo ir a educación ah pues yo puedo los fines de semana ah pues mira en el servicio de ocio en el puerto en Cádiz hace falta para las actividades y en funciones y de su flexibilidad también pues se desarrolla un calendario oye tu experiencia te ha permitido aparte de que estás en el cargo como responsable de voluntariado cuando llega a ti el currículum de una persona que está interesada en formar parte como voluntaria de la asociación de autismo Cádiz tú también pronto ves que esa persona está o no capacitada para poderla dejar para ayudar a alguien sí y no muchas veces un título no demuestra que tú tienes habilidades para trabajar con chicos me refiero tú tienes que tener una cierta intuición con la persona o es simplemente cuestión de tirar mano de currículum no y de ver su experiencia yo considero que tirar mano de currículum no por eso intentamos hacer una entrevista con ellos hablar con ellos con ellas hacerle un poquito de formación darle un poquito de formación que nosotros damos desde la asociación una pequeña conversación inicial por lo menos sí porque al final un currículum al final por eso cuando vamos a buscar trabajo también hay una entrevista porque al final quieres ver cómo tú hablas cómo tú te desarrollas cómo experiencias que has podido tener en la vida porque también la experiencia en la vida yo llevo muchos años trabajando con gente con discapacidad y tengo una amiga que su hermana es autista desde chica y es que ella dice he aprendido más en mi vida que en la carrera entonces muchas veces es cuestión de hablar con la persona a ver para que nos podamos entender hacerlo lo más gráfico posible cómo es para un voluntario estar con una persona con autismo sabemos lo que es el autismo lo explicamos aquí la semana pasada pero la persona que tiene que apoyar que tiene que incentivar que tiene que estar junto a alguien con autismo ¿a qué se enfrenta? ¿cómo es una jornada? se enfrenta sobre todo quizás a chicos que no tengan comunicación que tiene que buscarse un sistema alternativo para poder llegar a ellos y tener feeling con ellos que eso es sobre todo la formación inicial que le damos al voluntariado que pueda tener una pequeña bueno pequeña no es una formación bastante amplia en la que pueda tener recursos para poder contactar con él saber que las habilidades sociales son bajas intentar potenciar pues todos esos problemas individuales que puede tener cada chico en el aula la verdad que cada autista es un mundo lo vimos en el vídeo la semana pasada uno tiene problemas en no sé qué entonces en función de cada uno intentar potenciar ese ámbito esa habilidad que tiene quizás más déficit hay chicos que tienen muy buena capacidad cognitiva que a lo mejor no le hace falta tanta ayuda a la hora de realizar un ejercicio en clase pero en habilidades sociales a lo mejor en el recreo hay que potenciar que vaya con el grupo que haya un poquito de interacción sea más o menos el día del voluntariado en el aula claro porque tú decías y lo has dicho muy bien cada persona autista es un mundo cada uno tiene sus características y en todo caso hay una palabra que no has utilizado que es paciencia mucha paciencia ¿no? sí a ver claro tú dirás es que esto ya va en el cargo esto viene ya por defecto por deformación profesional es decir una persona que no tiene paciencia es una persona que está totalmente incapacitada para estar con una persona con autismo es que claro la persona que no tiene paciencia al final no acaba trabajando correctamente con la persona autista porque trabajar con una persona autista requiere hacer muchos recursos visuales elaborar mucho material que eso hay que tener ganas entonces si tú no tienes paciencia al final es que no conectas con el niño o con la niña vamos me parecería digno de ver si hay alguien conecta con un chico autista que no tiene paciencia la verdad yo creo que está dentro del lote pero bueno con el chico autista y con todos los niños niñas en general ya tratar con los niños ya tienes que ir ya ármate de paciencia que les voy a decir o que les vamos a contar a los papás y a las mamás encima si el niño no es tuyo ya ni te cuento entonces ya la cosa sí que cambia oye en el currículum si hay alguna persona que te está viendo y dice oye pues me gustaría echar una mano autismo cadiz que condiciones tiene que tener y que preparación pues algún grado medio de técnico infantil o de educación o integración social que también vienen muchas chicas o bueno maestras evidentemente todos esos perfiles son muy buenos para trabajar con ellos es verdad que alguna vez me ha llegado un voluntario o un voluntario mira que es que yo soy cuidadora soy sociosanitaria pero es que llevo x años de voluntaria en afana no sé qué no sé cuánto y al final dices tú es que al final la titulación no da valor de todo lo que tú puedes hacer oye de todas las personas que trabajáis en autismo cadiz todas de alguna forma estáis vinculadas con un con un familiar o un ser cercano con autismo eso es lo que os empuja no vamos yo no tengo ningún familiar con autismo por ejemplo es verdad que hay algunas de mis compañeras que sí mis compañeros que sí lo tienen pero al final bueno en mi caso por ejemplo a ti que te ha movido a entrar en la asociación pues lo que te dije hace cuando cuando era muy pequeña empecé a trabajar de voluntaria con un chico con discapacidad y al final montamos una actividad deportiva grande en la que hemos englobado todo tipo de discapacidades y hace un par de años pues una madre con autismo me insistió mucho en que abriéramos el abanico y desde entonces pues me interesé del mundo del autismo y ahí pues ha ido todo avanzando y se te da bien no pero yo un preconcierto hombre no te quiero decir que el tratar con personas es que el espectro de discapacidad es muy amplio discapacidad física psíquica psíquica y física las dos cosas es decir es un mundo realmente extenso hay muchas discapacidades sí y también grados dentro de la cabeza hay también grados por supuesto no es lo mismo una discapacidad física en el que te pueda faltar un miembro como la mano o te pueda faltar cuatro extremidades evidentemente es muy muy diferente igual que el autista el autista no es un autista que tenga un 33 o un autista que tenga un 60 las necesidades de cada uno son diferentes en esa labor del voluntariado es importante para que al final se consiga el objetivo que nosotros que la mayor integración posible en la sociedad de estas personas eso es lo que estamos intentando ahora que el voluntario lo tengan esas personas que realmente lo necesitan para esa integración hay mucho a ver nos hemos encontrado en muchas ocasiones en las que nos hemos dado cuenta que ese voluntario a lo mejor no es totalmente necesario sino al final lo que está haciendo es no llegar a incluir a ese chico en el aula sino lo que está haciendo es trabajar con él solo y fomentar que esté solo entonces eso es lo que estamos haciendo evaluar y asesorar en cada caso y que ese voluntario vaya al sitio correcto y en el momento que va al sitio correcto es muy positivo ¿qué papel juegan las familias? intentamos que no mucho las familias ¿eres? ¿el voluntario? sí, sí no, no, no del voluntario no de las familias de la persona con la discapacidad con autismo yo siempre he considerado que las familias el trabajo en casa es fundamental y que esté coordinado con el profesional porque si nosotros como profesionales estamos trabajando de una manera de una comunicación de una forma específica que en casa sea la misma no tiene sentido que aquí estemos haciendo una cosa y en casa se diga otra o lo contrario la coordinación con la familia es fundamental claro eso te iba a preguntar si no estáis coordinados si no hay un programa hay un protocolo con la familia va a ser complicado progresar pero se hace sí, sí la comunicación siempre se consigue o te has encontrado casos donde es complicado por el ámbito familiar el tú decir oye estamos alcanzando un progreso determinado pero vemos que hay una barrera cuando la persona se va al ámbito familiar y ahí la cosa cambia en autismo cada día normalmente todas las familias cooperan me he encontrado con familias fuera de la asociación que no que no cooperan porque bueno pues consideran que lo que estaba hablando el otro día de la sobreprotección de al final juega una mala pasada o disparidad de criterios también ¿no? sí también ¿os ha llegado a ocurrir que una familia diga oye el método que utilizáis como que a mí no me convence porque yo lo tengo en casa aquí se comporta de una manera con vosotros de otra hombre a mí no me ha pasado pero imagino que pasará y hombre yo soy la tengo la visión de pensar de que a mí me gusta escuchar a la familia porque es verdad que yo veo al chico X horas a la semana y me gusta escuchar a la familia siempre que sea bien educado el feedback siempre es necesario yo creo que es fundamental yo creo que sí y la familia necesita también atención o no hay veces que sí claro como todo ¿y ahí qué papel jugáis? pues no te decís psicóloga porque al final nosotros no somos psicólogos si los padres necesitan una atención psicológica pues la buscan pero al final sí bueno un poco de de sensibilización no es la palabra es como concienciación de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo y que realmente esta es la mejor vía para trabajar si es verdad que me ha tocado un chico en la gestión tenemos un chico chiquitillo que hemos tenido que más o menos encauzar el trato a chicos de cómo se puede trabajar de cómo fomentar mejor su desarrollo para que vaya hacia arriba al final yo creo que es el trabajo día a día al final siempre te encuentras con un punto en el que hablas con la madre no, si lo hacemos así mejor y al final ese feedback es totalmente necesario yo creo que sí que esa esa forma de interactuar con las familias es fundamental para sobre todo las personas que tienen autismo salgan adelante que salen que salen sin duda alguna ¿no Carolina? sí, sí de una u otra manera la vida para adelante es que no queda más remedio pero sí al final se sale mejor peor con más ayuda con más no ayuda con más recursos con menos recursos todo el mundo tiene su sitio y lo encuentra o por lo menos lo que intentamos sin duda alguna a ver después de todo lo que hemos explicado alguna persona que te esté viendo y que quiera formar parte de la gran familia que es la asociación de autismo cádiz ¿qué tiene que hacer? ¿a dónde se tiene que dirigir? pues la página de autismo cádiz la sección de voluntariado rellena un formulario que tenemos de pedir datos muy básicos nombres de teléfono correo electrónico y un pequeño perfil individual de lo que ha estudiado y un poquito de experiencia y me llega a mí y si bueno está interesado en hacer voluntariado pues tenemos las puertas abiertas sin duda alguna bueno después de tus explicaciones yo lo que espero es que haya más chicos oye que con tanta chica que también se animen los hombres y que echen una mano Carolina María Pozo responsable de educación empleo y voluntariado de Autismo Cádiz gracias gracias a ti y a seguir trabajando de esta manera tan bonita gracias bueno vámonos con bascultur si les digo este nombre parece no sé el nombre de una escolar y vasco no no es la mezcla de un deporte que es el básquet concretamente de la sección de baloncesto del Jerez Club Deportivo y de cultura del mundo de la música y ambos ambos conceptos se fusionan en bascultur un proyecto que se ha presentado en el ayuntamiento pues bueno afortunadamente las mentes pensantes dentro del club pues ha generado este que creemos que puede ser un proyecto muy bonito para la ciudad para el deporte y para la cultura bascultur pues nace de la intención con dos objetivos importantes o principales que es unir el deporte en este caso el baloncesto con la cultura de Jerez cultura en su amplio panorama en este caso bueno pues tenemos la suerte de comenzar con la música con la joven camarita y ese primer objetivo principal de bascultur es unir unir y sumar deporte con la parte de la cultura y nuestra ciudad y la segunda el segundo objetivo de este nuevo proyecto dentro de la entidad del ejército deportivo es bueno pues sumar tener una pata más de producción económica ya que bueno que el tejido empresarial en la ciudad pues no no hay un apoyo generalizado a deportes que no sean fútbol entonces nos cuesta un poco sostener los proyectos importantes que el club tiene que tener y buscar una parte de producción propia del club uniendo esos dos objetivos pues nace bascultur y creo que bueno que al final es un primer paso pero entendemos que puede ser algo bonito para la ciudad y seguramente en este primer trimestre no será el primer no será solo el evento de la joven camarita sino que hay varios más que se están a punto de cerrar y la intención es bueno que sea una pata que esté en pleno en plena ebullición y que esté continuamente cocinando cosas cosas nuevas y agradecer al ayuntamiento por el apoyo a la joven camarita para esta primera oportunidad que tiene el proyecto de que sea visible y sin ellos al final pues tampoco podríamos hacer nosotros gran cosa al final sumamos todas las parcelas Ana Erika en su delegación Jesús Alba en su delegación también y en este caso la joven camarita que es un filial muy importante de la ciudad de música pues junto al jefe deportivo baloncesto pues hemos sumado para que realmente este proyecto sea viable no solo puntualmente sino en el futuro Hablamos un poquito del proyecto ¿cómo lo vamos a ver? ¿cómo lo vamos a disfrutar? Este primer evento que ya está cerrado con la joven camarita será en la sala de la Pabul es el 15 de abril hay un aforo limitado de 200 personas y se va a hacer de manera donativa hacia el club con el público pues donará una entrada de 8 euros y ya está ese es el fin el fin no lucrativo de la entidad pues tienes que seguir marcando los patrones de esa producción aunque sea una pata de producción pero siempre no podemos olvidar que el club su objetivo social es sin ánimo de lucro por lo tanto tenemos que continuar con ese fin y luego pues continuaremos con eventos que van de la mano de la música hay dos propuestas importantes que queremos cerrar en este trimestre y desde aquí lo que queremos es potenciar esa cultura nos da igual que sea el teatro nos da igual que sea la música nos da igual que sea un teatro en televisión que eso va a salir ahora de moda televisión española ya la ha puesto ahí en primer plano y es unir es unir es decir este primer paso nos va a decir a nosotros si realmente podemos continuar tal como sea organizado o realmente tenemos que incorporar nuevas nuevas sensaciones para que evidentemente no sea solo un primer paso y ese flujo de la joven camarata nos va a ayudar seguramente a que sea visible y que y que realmente pues esa inauguración del proyecto de básquet y cultura pues sea un gran éxito pues como decía es un honor para para mí que llevo responsable de este proyecto tantos años el que la joven camarata jerezana que son jóvenes entre 12 y 13 y 28 o 30 años pueda unirse con algo tan importante como es el deporte para que cultura y en este caso cultura musical clásica y deporte sean dos motivaciones para para los jóvenes para llevar adelante pues los objetivos lo mismo deportivo que que culturales y en cuanto a a este concierto que se va a hacer como inicio de este proyecto en la sala paul la joven camarata pues lleva obras de de heidin sinfonía de heidin lleva danzas de tchaikovsky llevamos una obra de de don germán álvarez beisveder como es nuestro lema y también nosotros aportamos algo al año de lola flores entonces yo le he titulado de lola a lola porque lola vega nuestra cantante local que hace poco ha estado en tierra de talento pues lola vega va a interpretar canciones de de lola flores con acompañada de de la camerata que te digo maría de la hoz suspiros de españa hay pena hay pena penita pena la sombra vendo y todo lo que estamos rescatando por ahí adaptándolo a a orquesta claro y además lola que tiene una desenvoltura tremenda seguro que con un revoleo de volante los va a poner a todo el mundo encantado de modo que encantado de poder colaborar yo creo que este tipo de iniciativa lo que nos permite desde el gobierno municipal es dar respuesta a esa pregunta de qué podemos hacer juntos qué podemos hacer juntas y fusionar unir el deporte que es un hábito fundamental para el desarrollo personal de la juventud y de nuestra infancia con la cultura que es el reto hacerla accesible también a ese público creo que desde el ayuntamiento lo hacemos con un placer el abrir nuestras puertas nuestras instalaciones justamente son para conquistar esos espacios tanto deportivos como culturales que bueno eso de unir el deporte el baloncesto con el mundo de la cultura de ahí ha nacido bascultur quédense con este nombre y yo les hacía al principio de esta edición de Jerez al Día una pregunta ¿cómo puede afectar la tecnología a la seguridad de las ciudades andaluzas y concretamente cómo nos puede afectar aquí en Jerez? y esta pregunta se la voy a trasladar a Antonio Díaz profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz Antonio ¿qué tal? muy buenos días muy buenos días bueno te haré un montón de más preguntas ¿vale? pero dentro de tu ponencia celebrada en el ciclo de encuentros Campus Media organizada por la APJ la Asociación de la Prensa de Jerez y la propia UCA se te formuló esta pregunta la seguridad la tecnología en las ciudades andaluzas tenemos una pregunta tenemos una respuesta conciso Antonio sí buenos días la tecnología sin duda esperemos que nos permita estar más seguros y más seguros en el concepto de criminalidad y en el concepto de que cuando hay algún incidente el estado digamos la ciudad pueda acceder por tanto la tecnología nos va a permitir conocer si hay una zona donde se está produciendo algún tipo de atentado si la feria en alguna parte está demasiado llena y mejor evitarla nos puede llegar a nuestro móvil una información de que mejor evita esta zona de las casetas porque en ese momento pues está la protección civil asistiendo a gente o incluso puede decir si hay algunos médicos o personal sanitario en la zona pueden acudir aquí y ayudar porque no tenemos el mismo efectivo sí la tecnología puede ayudarnos y además se te ve la cara sonriente Antonio ¿a ti te gusta la tecnología? me gusta lo justito yo no sé es que yo cada vez me hago viejo y yo cada vez cada vez quiero más lo analógico yo todavía no consigo coordinar la nube del ordenador con la nube del teléfono así que no he llegado a esa fase todavía la tecnología realmente la calculadora los walkie talkies que la policía se comunicaba eso es una tecnología eso permitió que por ejemplo no hubiera que hacer esas rondas de patrullaje porque tú podías comunicarte y por tanto más que estar patrullando la ciudad podías tenerlos en una oficina en un acuartelamiento y llamarles es decir realmente la tecnología en términos de seguridad insisto de seguridad tanto de criminalidad como de estar más protegidos pongamos emergencias siempre ha existido bueno hay un dato que me parece muy significativo año 2007 representa un hito y es que por primera vez en la historia atentos más de la mitad de la población del planeta vive aglutinada en ciudades fíjense estamos hablando más del 70% de la población después hablamos de que hay mucha gente en el mundo pero en realidad hay mucho espacio libre si mirásemos los mapas nos sorprenderían mucho por ejemplo el propio mapa de España donde vive la mitad de la población veríamos que se concentra en unos pocos núcleos el resto del país está casi vacío en Canadá en una zona como de unos pocos kilómetros vive el 80% de la población en Australia casi toda la población vive en 7 ciudades es decir realmente hemos ido teniendo las ciudades hay que entender que son ecosistemas de convivencia estupendos te permite estar seguros son muy sostenibles estar seguros puedes trasladar alimentos fácilmente puedes generar lazos sociales puedes trasladar leña o alimentos para calentarte es decir realmente las ciudades eran un descubrimiento histórico de la humanidad bastante interesante que ocurre como decías con esos datos se nos ha ido un poco de madre y entonces tenemos unos números donde ya la cuestión es no podemos gestionar esas ciudades de la misma forma que la hacíamos hace un siglo exactamente porque somos ya 7.000 millones de humanos y ahora resulta que decimos no cabe la gente en el planeta sí que cabe lo que pasa es que hay que coordinar a ver vámonos al campo unos cuantos al campo pero ¿quién se va al campo? Bueno la clave claro hablamos de las ciudades de los 15 minutos el slow life la España vacía claro quizá lo que tenemos es que repensar la forma de las ciudades ¿qué diferencia hay entre vivir en tener acceso a la telemedicina o tener acceso a la teledocencia poder hacer los trámites con tu ayuntamiento desde un pueblecito de la sierra o desde la capital quizá tenemos que explorar ese tipo de tecnología y que no haya tanta diferencia entre vivir en la ciudad y vivir en una zona menos habitada bueno Antonio te voy a hacer alguna que otra pregunta más si te parece pero voy a hacer un alto en el camino esto forma parte de la tecnología ¿no? la publicidad que es inherente a la televisión y a la comunicación y enseguida seguimos respondiendo a más preguntas tecnología ciudades y también seguridad aquí en Jerez al día ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.